Médicos Sin Fronteras Médicos Sin Fronteras es una organización médico-humanitaria creada en París en 1971 por un grupo de médicos y periodistas. Hoy es un movimiento internacional que asiste a víctimas de conflictos olvidados y enfermedades que no afectan a países desarrollados, pero que cobran millones de vidas en otras partes del mundo. Cuando ves que en los sitios en donde estás regularmente no hay nadie más, la idea es esa, poder llegar a aliviar el sufrimiento, salvar vidas cuando se puede, en lugares en donde regularmente ninguna otra organización logra llegar, o si no a unir esfuerzos también con otras organizaciones que también se suman, a un esfuerzo sobre todo en conflictos armados, desastres naturales, etc. Yo hace alrededor de 15 años que estoy, desde 1996, que fue mi primera salida a África. Bueno, yo soy de Rosario, hice cursé aquí, me recibí de médica, y después hice clínica médica acá en el Hospital Centenario, y después en España hice una maestría, un posgrado de medicina tropical y salud comunitaria. Se recientemente estuvo en Paraguay, en el Chaco paraguayo, donde desarrollábamos un proyecto de Chagas, de diagnóstico, un proyecto de atención integral, focalizado más en diagnóstico y tratamiento de enfermedades de Chagas. En sus proyectos, estos profesionales ofrecen tratamiento contra enfermedades de alto riesgo, pero son testigo a diario de miles de muertes evitables en países donde los medicamentos son demasiado caros o simplemente no existen. Muchísima gente está muriendo hoy, son más de 8.000 personas que mueren al día por enfermedades como el Chagas, el calazar, la tuberculosis, el VIH o sida infantil, el Chagas, que afecta también a nuestros países latinoamericanos. Y son enfermedades y personas que están muriendo por estas enfermedades, muertes que podrían ser evitables. Si hubiera un poco más de investigación, si estuviera en las agendas y en las prioridades de los gobiernos y de las compañías farmacéuticas también. La falta de acceso a medicamentos trasciende el ámbito médico o de la salud. Supone también un problema social, económico, político y ético. La campaña Vacunación contra el Olvido que está realizando Médicos Sin Fronteras en todo el mundo tiene como objetivo dar a conocer, concientizar y adherir colaboradores para poder tratar seis enfermedades. Se detectan 9 millones de nuevos casos de tuberculosis por año. Según datos de la OMS, 2.000 millones de personas, un tercio de la población mundial, están infectados y son portadores del vacilo de la tuberculosis. Existe un tratamiento eficaz para el virus del VIH, pero solo 400.000 personas, de los 6 millones que lo necesitan, tienen acceso. La malaria provoca más de 880.000 muertes al año. Es la primera causa de muerte en menores de 5 años. Un niño muere cada 42 segundos. El cala azar se transmite por la picadura de ciertos tipos de moscas de la arena. Se producen unos 500.000 nuevos casos cada año, el 90% de ellos en India, Bangladesh, Nepal, Brasil y Sudán. La enfermedad del sueño se transmite por la picadura de la mosca tsetse. Sin tratamiento, el 100% de los enfermos muere. En Argentina, el Ministerio de Salud calcula que hay más de 2 millones y medio de infectados de chagas. Hablamos que para América Latina se tiene un estimado de que 14.000 personas mueren al año por chagas. Y se cree y se estima también que entre 10 y 15 millones de personas hoy están padeciendo chagas. O sea que es una de las enfermedades parasitarias más importantes y que más afectan en todo sentido a los pueblos latinoamericanos. Estas enfermedades parecen estar olvidadas porque comparten métodos de diagnóstico y tratamientos muy antiguos. La falta de voluntad política de los países más ricos, junto con el afán de lucro que tienen grandes empresas farmacéuticas, rompen con el futuro de millones de personas. Hoy las empresas farmacéuticas concentran todo lo que es la investigación médica en aquellas enfermedades que sufren el 10% de la población mundial. Que dicho sea de paso, es el 10% más rico de la población mundial. El resto, estas enfermedades, las que están olvidadas, afectan fundamentalmente a los más desposeídos. Es decir, la gente que tiene un poder adquisitivo muy bajo y que no tiene la capacidad, cuando existe, de comprar el medicamento. Pero en otros casos no existe ese medicamento porque ya la industria no está investigando, no le está dando prioridad a este tipo de enfermedades. La acción humanitaria de Médicos Sin Fronteras tiene como fin principal preservar la vida. Por otro lado tenemos una campaña que es la de acceso a medicamentos. La idea es que todos aquellos medicamentos que puedan reducir las muertes, por ejemplo en HIV y SIDA, estén accesibles para la gente. No es posible que alguien porque no puede comprar un medicamento se vaya a morir el día de mañana.